Mira, te tengo que enseñar algo aquí Antes que nada ¿Qué es esto? Ven, espérate Dame comida, dame comida Obviamente no tienes comida ¿Qué quieres? Me estoy muriendo Sí, sí, sí Te estás muriendo con el micrófono que tienes No tienes ni para respirar Deja de reírte, por favor Soy una persona que no te rías Basta, basta No es en serio No te rías Te lo pido por... Toma Toma ¿Qué me estás dando? Haz tu pasto tú Necesitas tu pan Pasto Pasto, ¿qué sirve? Trigo, trigo, trigo Come tu trigo Ya, por favor Te lo pido No es trigo, es pan No soy ninguna vaca El trigo es lo que acabas Con lo que acabas de hacer el pan What the fuck Ya, por favor Si puedes No te rías, ¿va? Te tengo que enseñar algo Pero antes que nada Agarra el pico Y la espada que tienes aquí Lysi Esto no me gusta Lysi quiere que se... No me gustan las manzanas de oro Agarra la manzana de oro A mí no me... No te la comas No te la comas No te la comas Te comí un pan Ok Ok Te voy a enseñar el super arma Mira Tú No, ven Mira Tú sabías Tú sabías Escúchame Escúchame Tú sabías que Minecraft tiene el arma más fuerte Digamos que podría ser ahorita es el netherite, ¿no? O sea, la espada está super Ajá, la de netherite Ok Ok Te voy a decir que no Que yo he encontrado el arma super mega poderosa de Minecraft Que te vas a quedar flipando Preparada Ah, pero antes que... No se creó nada Vas a ver, pero antes que nada Espérate Vamos a sacar la madera aquí ¿Para qué quieres madera? Porque necesito para la mesa de crafteo que la dejaste para allá ¿Tú crees que voy a volver para allá todo el rato? No, gracias No Vamos a dejarlo aquí Mira Mira, 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 mira lo que tenemos aquí adentro Mira pues Mira el cofre Carolina Carolina, ¿Vin? Oh my Carolina, ven acá Mira, abre el cofre Mira, mira, mira todas las cosas que hay acá adentro Si te das cuenta, es pura madera Y tú dirás La madera no hace daño Y yo te voy a decir ¡Claro que sí! Esto sí Pero Mátalo 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 Que lo mates No Carolina, Carolina Que lo mates Carolina Carolina Te va a matar Mátalo tú Carolina, ¿Puedes matarlo por favor? No, es mi amigo, mira, es mi amigo Es mi amigo ¿Estás en creativo? Me voy a enojar contigo si estás en creativo Quítate el creativo ya Péjame para que dejes de estar en creativo Ok No, no estás en creativo Ok Bueno, mientras que Mientras que vi eso Voy a enseñarte lo que se tenga que hacer Mira Se pone el tridenta Y se pone el esto La espada ahí El hacha aquí Y la ballesta ahí Y te da un libro Y te da Esta arma que tenías en el inventario Que porque no sé por qué no te la borraste Pero tendrías Tenías esta de aquí Mira ¿Listo? Sí, que tenías en el inventario Y nunca te la borraste ¿Qué hago? ¡No me pegues! Oh my god Oh my god Chicos, hoy no la vuelvo a invitar nunca más a mis videos Nunca Pero nunca Ok Ven Ven, ven aquí Dame ¿Por qué estás comiendo? Oh my god ¿Por qué estás comiendo? No está más eso Pero si tenías No quiero tu pan No, tienes que comer el pan El pan te hace más fuerte ¿No has visto que las hamburguesas te dan mucha...? Ok Dame la flecha que tienes ahí Dame la flecha Dame la flecha Ok, toma No, no, no tantas No tantas Oh my god Ok, mira Mira, mira, mira Oh, viste Ok, no lo vuelvas a hacer ¿Viste? Moria, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te vas a abrir? No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Toma ¿Cuánto te bajé? ¿Cuánto te bajé? No Ah, venga aquí Mira, mira, mira Vamos a hacer un reto Mira, vamos a hacer un reto Vamos a hacer un reto Escúchame, escúchame No me des Perdón, se me fue el dedo Ok Escúchame Vamos a hacer esto Vamos a poner Te escucho, te escucho Un montón de zombies Así Ahora matadlos Matadlos Pero disparale Pero disparale Pero disparale Es que estuvo por detrás tuyo Lo mío Es que no me atacan No Ah, yo quería que te murieras ¿Te diste cuenta la rapidez De matar a los zombies con esta arma? ¿Te das cuenta lo que acabo de descubrir Y tú no lo sabías? ¿Te diste cuenta o no te...? No me dispares Mejor respóndeme ¿Te diste cuenta o no te diste cuenta? Mírame No, no me dispares Escúchame Ahora Ahora tú dirás ¿Eso es el arma más fuerte que hayas podido encontrar? No Tengo más armas súper fuertes que mostrarte Venimos aquí Esa fue la de madera Esta... Oh my god ¿Sabes qué me olvidé? La mesa Déjame que... Dos mesas aquí de la nada Dios mío Me llevo la mía Me voy a llevar un nacho La mía solo mía Ok Mira esto Mira esto Mira esto Ponemos aquí la mesa Aquí esto es de piedra Mira Agarramos esto otra vez Agarramos el de zombie ¿Me regalas zombies? Regálame, regálame, regálame Ok Ahorita te lo regalo Pero mira Hacemos... Ya, ya, ya Hacemos el mismo... El mismo crafteo Y te sale lo mismo Pero ahora es piedra ¿Me puedes por favor dejar de disparar a mí? Dios mío Dios mío Es que no tengo vida No No Pero dispara a Carolina Dios mío Bueno Ya tenemos El segundo La segunda arma Super menos poderosa Mira, no me la has mostrado Ah, sí, es cierto Toma Te lo regalo y te pongo zombies Mata, 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 mata Rápido, rápido Pero no con la mano Ajá Y dispara Eso ¿Te diste cuenta que está...? Ya, por... Ok Y tú dirás Es el arma más fuerte de Minecraft Repítelo Es el arma más fuerte de Minecraft No Espérate Mesa Me la llevo Yo tengo una Te la preso Te la preso Présame tu mesa Ok No quiero Présame tu mesa Te odio mucho Ok Mira aquí Ven aquí Esto de aquí Es de Iron Si el de oro hacía mucha Pero mucha fuerza Vas a darte cuenta ahorita Que el arma que tengo En este preciso momento Te va a dejar flipando Oh my god Oh my god ¿Por qué me pones esto...? Oh my god Espérate, espérate Ok What? What? Mira Mira, mira, mira Mira la cantidad Ok Es que los maté en un segundo Ayuda Te dio, te dio Es que los maté en un segundo Ok, Mora No le das Me mata Mora Me mata Mora Te ayudo, te ayudo, te ayudo Te ayudo, te ayudo Te ayudo Me mata, me mata Te diste cuenta la rapidez de... Ok Te acabas de dar cuenta, ¿no? La rapidez de cómo acabo de matar a todos Préstamelo Mira, mira, mira A ver, ¿a cuánto te dejé? ¿A cuánto te dejé? Ah, siete ¿A siete? O sea, no te bajé nada con este Cualquiera ¿A cuánto te dejé? ¿A cuánto te dejé? ¿A cuánto te dejé? Ah, tres ¡No! 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 Te diste cuenta ahora El nivel del arma Que acabas de usar Y dirás Es el arma más fuerte de Minecraft Repite 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 ¿Acaso esta es el arma más fuerte de Minecraft? No Vamos a enseñarte Hay más Hay más Me llevo mi mesita Me como mi pancito Y te enseño Si esa era de Iron Ahora viene El de Diamante Y te vas a quedar Flipando Con la rapidez De esta arma Y la fuerza que hay Diamante Esta arma A ver ¿Cuánto te deja? ¿Cuánto te dejo? ¿A cuánto te dejo? A uno A uno Ok ¿Te diste cuenta ya con eso? La fuerza que tiene esto Ok ¿Me vas a poner tú los zombies? Ahí está Y yo los voy a derrotar Yo los voy a derrotar Dale, tira, tira, tira ¿Estás lista? Lista Espérate Te voy a comer una manzana ¿Qué? Mira eso Mira Ay 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 Oh my god Yo quiero Y es que está buenísimo Mira Pero tú dirás Es el arma más fuerte Que tiene Minecraft ¿Es el arma más fuerte De Minecraft? No Ay Una más fuerte todavía Que esa Y te vas a quedar Ahí sí Flipando de lo que va a pasar Te regalo esa No te creo Ven para aquí Ponemos la mesa aquí Y nos preparamos Porque en esta versión Está la netherite La netherite Eso quiere decir Que ahora Tenemos Algo más fuerte Que la de diamante Y es esta Mira, mira No Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate, quédate Venga acá Mira, a ver si te maté de una Mira acá A ver si te maté de una Te acabas De dar cuenta De lo que acaba de hacer Este arma Es que mira Mira la rápida Mira la rápida Que te prepara Basta 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 What Dispara como que Mil flechas por segundo Ok Te mata de una Esta sí te mata de una Ok Vamos a hacer esto Me vas a poner 64 zombies ¿Va? Todos Preparada Mira, te me tomo La manzana Y lista Estoy preparadísima Vas Todos, todos, todos Todos lo que puedas Lista, 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 lista ¡Lista, lista, lista! ¡No! Te maté a ti De proceso No me importa Y mira Mira lo que acabas de pasar ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? ¿Hay más? Espérate, te los destruyo Te acabas de dar cuenta Lo que acabo de... Espérate, pero espérate No, esto no ha quedado así Ahora me vas a poner A 64 arañas Vas Es tu momento de brillar Vas ¿Estás lista? Lista, preparada Tienes que ponerla súper rápido No, no estás lista Toma, toma Estoy lista Ay, perdón, perdón No quise pegarte Dale Vas Preparadísima Chicos, en los comentarios Digan si creen que voy a lograr esto Con este súper... Con el mejor arma Que han tenido en Minecraft Es que, mira Es que, Dios mío Hay un montón más por aquí Mira Pero es que las arañas Dios mío, esto Dios mío, esto está muy fuerte Ok, listo Mira, mira, mira Cuidado No te pongas al frente Ay, Dios mío Hay muchas aquí No ¿Qué te haces aquí? Ok, las arañas No son un buen adversario ¿Sabes por qué? Porque no me atacan Y dispara Lanza a todos Vas 64 64 Me están viendo Me quieren tirar cosas Las estoy viendo Las estoy viendo No, no, no Esas sí me quieren tirar algo No, no, no Dios mío Dios mío ¿Qué está pasando? Espérate Espérate que le disparo Espérate que le disparo No me van a tirar nada No me van a tirar nada No me van a llegar a tirar nada Es que no No quiero que ni Que me envenenen No quiero que ni lleguen a envenenarme No, me envenenaron Me los pusiste atrás mío Con razón me envenenaron Ok 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 Ok